¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! Oiga, ¿qué le pasa? ¿Se imagina lo que pudo haber pasado? Discúlpeme, señor. Soy una tonta. No sé lo que me pasó. Todo se salió de control. Sí, sí. Como sea. Tenga más cuidado, ¿sí? Sí. Disculpe. Luz, nos estamos dirigiendo a Marte. Ya te envío una ubicación. Ay, este man que no me contesta. Contéstame, contéstame. ¿Dónde? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? ¿Y usted qué hace aquí? ¿Cómo vino tan rápido? Eso es lo de menos. Vine a traerle su cédula que se le cayó. Ah. Muchas gracias. Bueno, ya puede retirarse. Claro. Oiga, Joaquín. ¿Y usted cómo sabe mi nombre? Lo vi en su cédula. Ah, sí. Sí, sí. Perdón. Discúlpeme. ¿Le pasa algo? Lo noto muy extraño. ¿Yo? No, no, no. No me pasa nada. ¿Qué está haciendo aquí? Dígame. Ya, ¿a usted qué le importa? ¿Sí? ¡Espere! ¿Qué? ¡Vuelta! Ay, se me olvidó. Lo siento. Ya. Aparte de que no llega temprano, tengo que lidiar con estas raritas. ¿Y las llaves? ¡Buscavate esto! ¿Qué? Oigan ustedes dos, traigan esas llaves. Pues no. No te las vamos a dar. Así es. Ahora son nuestros. Perfecto. Entonces voy a llamar a la policía. Inténtalo. Si no quieres que te arresten por haberte llevado un bolso con dinero que no te pertenece. ¿Qué? Por favor, ya no me he llevado ningún bolso. Entonces, ¿qué es esto que encontré en tu buceta? ¿Qué? Eh... ¡Venme eso! ¿Por qué? Si ese dinero no te pertenece. Miren. Vamos a un trato, ¿sí? Ustedes me dan ese bolso y, no sé, se quedan con la buceta. Sí, la buceta es suya. Muy tentadora la oferta. Pero no. Le vamos a devolver esto a quien le pertenece. Si hacen eso, van a hacer que me pase algo a mí. Eso debiste haberlo pensado antes de tomar ese dinero que no es tuyo. ¡Tragán ese dinero! ¡Tragán! ¡Devuélvenelo! ¡Estoy harto! ¿Qué va a ser? Pongan ese malting justo aquí. Está bien, pero tranquilo. Ustedes me han tenido estresado todo el día. Así que, no quiero que me sigan. ¿Me escucharon? Sí, sí, sí. Se quedan aquí. Sí. Ay, no, no lo podemos dejar ir. Ese dinero no le pertenece. Sí, lo sé. Tenemos que seguirlo. Pero lo seguimos, ¿y qué más hacemos? ¿Te acuerdas del número que te dieron? Sí. Ten listo ese número y también el número de la policía. Yo lo voy a distraer. Sí. Ven, vamos. ¡Joaquín! Joaquín, Joaquín, sal de donde sea que estés. ¡Bum! ¡Te encontré! ¡Qué susto! ¿Qué haces aquí? Te propongo un trato. ¿Qué clase de trato? ¿Te parece si dividimos el dinero en tres partes? Nosotros no decimos nada y te dejamos ir. ¿Qué trato para más tonto? ¿Sabes qué? Mejor te vas y yo me quedo con el dinero. No, no lo creo. ¿En serio vas a creer que tú y tu hermana me van a detener? ¿Cómo decirlo? Son pequeñas. Sí, pero más inteligentes que tú. Estoy cansado de escucharte. Adiós. ¿Qué está pasando aquí? Señor oficial, qué bueno que está aquí. Mire, encontré a ella y a su hermana tratando de llevarse este bolso lleno de dinero. ¿Eso es verdad? Obviamente, oficial. Les detuve para que no se escape. Las cosas no son así oficial. Ese dinero tampoco es de él. ¿Tiene alguna prueba? Le cuento lo que pasó. Joven, joven, ayúdeme, por favor. Claro. Necesito llegar a esta dirección y no avanzo a leer. Déjame la ayuda. Y tengo que llegar pronto a hacer unos mandados. A ver. Mire, la dirección exactamente... La verdad que sí. Espera, Cisne. Mira, ese joven está sospechoso. ¿Sí? ¿Qué está haciendo? Va a la derecha y ese será su destino. Muchas gracias. ¿Qué sería si no hubiera personas tan amables, nobles? ¡Ey! Mira, le quito el maletín. ¡Ey, ayuda, por favor, policía! Tranquila, señora. Nosotros lo ayudaré. Ese chico se me robó mi dinero. Y es importante, tengo que entregarlo. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. Y eso fue lo que pasó. ¿En serio crees que el oficial te va a creer? Es ese chico que me robó mi dinero. Tú te vas a ningún lado. ¡Suéltame! Eres muy mala persona. De verdad que creí en ti. Pensé que ibas a ayudar a una persona como yo, que estoy en silla de ruedas. Pero tienes un muy mal corazón. Llévese al oficial, por favor. Ustedes dos me las van a pagar. ¡No se van a librar de mí! Vamos, sí, sí, vamos, 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 vamos. Aquí tiene su dinero. Gracias, amiga. Lamentamos mucho lo que pasó. Ay, al contrario, yo les agradezco. Ustedes me salvaron de esa sinvergüenza. Y me ayudaron sin conocer. Es que era injusto que le hicieran eso a una persona tan buena como usted. De verdad, yo pensé que era un buen chico. Y que, bueno, ustedes me enseñaron que las apariencias engañan, ¿no? Y que hay que estar preparado para todo. Así es. Y también no debe andar por ahí con un bolso lleno de billetes. Ay, pero es que ya, ya las personas nos ponemos así, los ancianos, y además necios con las cosas. Pero ¿saben qué? Yo tengo un regalito para ustedes. Ay. Acéptenme, por favor. Pero esto es mucho dinero, no podemos aceptarlo. Además, nosotros le ayudamos de corazón. Ustedes se lo merecen porque me salvaron de esa sinvergüenza. Y ustedes se lo ganan por su honradez. Ay, no sabemos qué decirle, pero de verdad, muchas gracias. Gracias. Miren, ya mismo me vienen a ver. Ay, ya. ¿Me pueden ayudar a llegar hasta allá, por favor? ¿Qué? Y de paso les invito a tomar un cafecito en mi casa con unas deliciosas galletas que yo preparo. Son las mejores de la ciudad. Vamos, por favor. Muchas gracias. Vamos. En la vida debemos aprender a discernir lo bueno y lo malo. Si hacemos las cosas bien, tendremos muchas bendiciones. Pero si hacemos lo contrario, no tendremos una vida buena. Aprendamos a cambiar el mundo haciendo obras de bien, por más pequeñas que sean. Porque cuando las hacemos de corazón y ayudamos a las personas, las buenas acciones traen bendiciones.